Pero el amor del Señor es eterno y está con los que le temen. Su justicia con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que no tenemos para transporte, es mejor caminar y llegamos a la iglesia. Música Esta luz en las tinieblas es fuerte como una roca. El amor de Jesucristo reina en todo momento. No hay lugar ni espacio para santos ni tristeza. El hogar que tiene visto vive confiado y alegre. Florece día a día como un bello jardín. Música 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 El que ama sin medida, sin esperar a la cambio, conoce a Cristo y vive meditando la palabra. En su alma, en su mente, no es este odio ni llanto. El amor de Jesucristo reina por siempre en su vida. No hable solo de lengua, sino con hecho y verdad, dice la santa palabra, obedezcamos hermanos. No hable solo de lengua, sino con hecho y verdad, dice la santa palabra, obedezcamos a Dios. Música Música Música